Es una orden que no deja de ser una declaración de intenciones. La gente que dice que venía para hacer, yo estoy esperando que hagan. Y lo que tienen que hacer es las derivaciones que está haciendo el Gobierno Central con la gente adulta. Por lo tanto, esta declaración de intenciones, a mí personalmente, ni a la sociedad reña, le sirve para nada en este momento.